Robinson Polanco desde el Politécnico Manuel María Castillo. Adelante Robinson, buenos días. Gracias, nos encontramos en este momento en el Politécnico Manuel María Castillo de aquí de San Francisco de Macorís. En este reinicio de la docencia después de una pausa por razones de las elecciones municipales. En este momento estamos en compañía del director de este centro, Alcide. Alcide, cuéntenos cómo ha estado la presencia de los estudiantes en este día de clase. Sí, realmente después de las elecciones, o las presuntas elecciones que se debieron realizar, realmente los estudiantes el primer día, muchos padres pensaban que iba a haber alguna dificultad, así lo expresaban en el chat que tengo con padres, madres y tutores. Sin embargo, ya el segundo día hoy, pienso que hay una presencia de un 85, 90% de la población estudiantil de este plantel. Ayer, en el primer día, solo vinieron 223 estudiantes, pero ya hoy están integrados. ¿Qué pasa con estos estudiantes que vemos aquí preparados en fila, en la emplanada de este centro de educación? Ok, esos estudiantes son los estudiantes que regularmente llegan minutos después de iniciarse la entonación del himno nacional y lo que hacemos es que lo ponemos en fila, lo organizamos para que ellos tengan el compromiso de iniciar la labor del día después de la entonación del himno nacional. Le corresponde a ellos mismos dirigirla. Nosotros somos, solo lo acompañamos y le supervisamos por llegar un poquito tarde. Ok, el centro ya tiene la logística para acudir o darle la presencia, como debe de ser, en tanto el desayuno escolar, el almuerzo para estos estudiantes. Sí, obviamente, inclusive en el día de ayer. Todo lo que tiene que ver con la logística del día estuvieron presentes en el día de ayer. El desayuno, líquido, sólido, el almuerzo y la merienda, igual que todos los servicios que regularmente debemos facilitar cada día de docencia. Bien, gracias. Ahí escucharon ustedes, Alcide Santos, quien es el director de este Politécnico aquí en San Francisco de Macorís, Politécnico Manuel María Castillo, de la ciudad de San Francisco de Macorís. Como ustedes pueden notar, ahí están los estudiantes que llegan un poquito más tarde al centro. Lo ponen a entonar el himno nacional y luego pasan a sus aulas. Es todo lo que tenemos hasta el momento. Más adelante continuaremos con ustedes llevándole lo que pueda ocurrir. En esta ocasión, desde el Liceo, Manuel María Castillo, aquí en San Francisco de Macorís. Gracias, Robinson Polanco, por las informaciones. Son casi las nueve de la mañana. Diz que... Ya están llegando ahora. Todo eso que estaban ahí parados. No, pues no deberán dejarlo entrar. No, no, lo ponen a cantar el himno nacional. Sí, eso fue lo que llegaron tarde. Eso fue lo que se quedaron afuera. Lo dejan de castigo ahí. Exacto, lo dejan de castigo ahí. Oyeron, padres. Eso que ustedes están viendo ahí, son los que normalmente... Eso que reclaman mucho, que la docencia, que esto, que la disciplina, que el cumplimiento de lo que... Hay que cumplir, hay que... Bueno, vamos a la pausa. Regresamos en breve con más contenido de De Mañana. Buenos días. No se vayan. Sigan con nosotros. De Mañana.